Si quieres comprar trajes de baño baratos, hoy te daré las razones como también la información que necesitas para obtener los mejores trajes de baños de la temporada. Esta información puede estar sujeta a la región de donde vivas, en este caso estamos haciendo este contenido desde Estados Unidos, donde el verano prácticamente se los ha terminado. Pero aún así en ciertas partes podrás disfrutar de tu traje de baño como por ejemplo en las playas de Florida, donde el sol brillante y sus playas siempre dejan ver sus bellas flores con sus mejores trajes de baño. La siguiente información que te voy a dejar es para que te consigas esa ropa de playa al mejor precio posible, al terminarse la demanda del verano todos los trajes de baño bajan de costo, por ejemplo estos ejemplares estoy mostrando, están entre los 8 dólares y 15 dólares que su precio normal sería entre los 25-35 dólares en temporada. Pero si quieres ahorrarte un buen dinero, creo que hoy es la oportunidad perfecta para hacer tus compras para la ropa de verano, y para conseguir ese traje de baño de moda sin tener que sacrificar tu bolsillo. En la descripción de este contenido te voy a dejar la sección de los trajes de baño estalla grande donde los podrás comparar, ahí podrás encontrar diferentes estilos y diferentes precios, todo quedará a tu decisión. Si ya viste el vídeo y si la información te fue de utilidad, me gustaría que te tomaras unos segundos en compartir con otras personas que quizás quieran esta información, de esa forma, estarás ayudando a mi canal, como a otras personas que le harás más fácil su trabajo. También tengo más información sobre trajes de baño de mujeres donde de ideas y ahí podrás obtener estilos novedosos como estilos comunes que se están usando en la actualidad. Esta información está completamente hecha para mujeres tallas grandes, pero esto no significa que una mujer de talla normal no pueda conseguir esas prendas en este mismo sitio que les estaré dejando. Muchas gracias por ser parte de mi contenido, y espero que nuestra información sea de utilidad para ayudarte a conseguir el mejor traje de baño de moda, o de temporada. Gracias. Gracias.